Soy José Ignacio Almazán. Tengo una cita. Obviamente tienes una cita conmigo, si no, no estarías parado ahí, ¿no? Yo creo que el mar se quedó mudo con tu belleza. Poco a poco ellos se van acercando a los Villamore. Me has caído bien. Entonces, licenciada Villamore, el puesto es mío. José Lucía no es tu hijo biológico, ¿verdad? Es el hijo de Luis Carlos. Yo necesito que me lo digas a mí. ¿Cuál de ellos es el verdadero heredero? ¿En serio te ilusiona la idea de ser padre de un hijo perdido? Madre por Siempre, hoy 9 y 30 de la noche, en América.